Hola, estas son las noticias deportivas más importantes de este miércoles, 15 de septiembre. Luego de la destacada actuación de Juan Guillermo Cuadrado ante el Malmo por Champions League, el entrenador italiano Fabio Capello comparó al colombiano con el mítico jugador argentino Alfredo Di Stéfano. Siempre marca la diferencia, rompe al rival con su velocidad y su calidad. Si Cuadrado tuviera más frialdad de cara al gol, sería el nuevo Di Stéfano, comentó Capello. El defensor colombiano Eder Álvarez Balanta fue el protagonista en el empate 1-1 del Brujas ante el PSG de Neymar-Messi-Mbappé, opacando principalmente el juego del brasileño. Con Luis Díaz y Mateo Zuribe en el campo, el Porto logró un empate ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Y finalmente, según el diario Le, Boca Juniors habría suspendido a Sebastián Villa por 15 días sin posibilidad de devengar sueldo por ese lapso de tiempo. Recordemos que Villa abandonó la concentración del club y viajó a Colombia por la situación de salud de su madre. Sin embargo, desde Argentina aseguran que el colombiano se molestó porque no lo vendieron al Brujas de Bélgica.